¿Ceo? Indemodido ¿eh? ¡Falso! ¡Falso! Tu vistes pendejo ahora falta idiota ¡Mira ni mierda! ¿Lo miras? ¿Como que no miro idiota? ¡Si te me la metí ahorita! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 Yo tengo el de Tim Hauer ¿Tim Hauer? ¡Que idiota! ¡No se pudo! ¡Pues es Casillate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la borló de idiota! ¡Pendero! ¡Tú lo sabes! ¿Sabes tres volarla? ¡Sí, wey! ¡Ponumunda ya! ¡Ponumunda ya! ¡Cállate, los chicos! ¡Ponumunda los chicos! ¡Qué hijo de Haco! ¿Qué es lo que eres? ¡Otá! ¡Pamora dónde me quedé el culo? ¡Ché! ¡Cállate! ¿Te gusta todo de huevo y frito? ¿Qué l***? ¿Te mata? ¿Cómo te vas a matar? Vete pues Vete a tener que pagar 5 dólares ¿Pero qué l***? ¿Qué tipo de perro? ¿Qué tipo de perro? ¿Qué tipo de perro? ¿Es perro? ¿Qué tipo de perro? ¡Juny! 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 ¿Qué sabe de fútbol? ¡Qué mierda de vlog! ¿Qué te pito que es? ¿Qué quieres pija? ¡Qué justas quieres!